¡Hey! ¿Pero qué onda amigos? ¿Cómo están hoy? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Los saludos a mi gurú y sequera, trayéndoles un nuevo video a este humilde canal. Bienvenidos sean todos al primer story time de mi canal de tutu. En este story time, el primero que hago, les contaré mi historia de cómo me inicié en la música. Quédense hasta el final porque esto estará muy interesante. Todo comenzó en el año 2012. Aunque no lo crean, mis gustos y mis ganas de tocar un instrumento comenzaron gracias a un videojuego. Y no, no fue Guitar Hero, fue uno AX llamado Music Monster, que es un videojuego de Nintendo DS. En ese juego te ponían canciones y tú tenías que seguirlas en el teclado, la batería o en el bajo. Ese juego traía una opción llamada estilo libre, que es una opción que te permite tocar el instrumento que tú quieras. Y el instrumento que más elegía era la batería, ya que era el instrumento que más me llamaba la atención. Bueno, a mi mamá le comencé a contar sobre ese juego. Y yo le decía cosas como, mamá me gustaría aprender a tocar música, me gustaría aprender a tocar un instrumento. Que ella me decía que me iba a inscribir en una academia de música que está cerca de la casa y ahí, mientras más jugaba ese juego, más atraído me sentía por la batería. Que fue el primer instrumento que comencé a tocar, el primer instrumento que aprendí a tocar en mi vida. Llega el día 29 de septiembre del año 2012. Me inscribo en la Academia de Música Manuel Martínez. Saludos, Manuelitos, si estás viendo este video. Ese día fue genial, toqué por primera vez la batería. El ritmo, el primer ritmo que aprendí, lo saqué en un 2x3. Y el profesor quedó loco, quedó encantado. Y digo lo siguiente. Bueno, el muchacho tiene unos oídos que, wow. Sí, tienes unos tremendos oídos musicales. Que si sigue así, en dos semanas tendrá una banda. Y que una semana, y mi primera banda, fue en febrero de 2013. Pero bueno, continúo. Participé en mi primer concierto, que es este de aquí. Al año siguiente, febrero de 2013, entro en mi primera banda, The Pulse. Que déjenme decirles, que para ser la primera banda, fue la mejor banda que tuve. Fui baterista de esa banda. Fue un pequeño grupo de rock. Hacíamos cobernos de Metallica, Nirvana, etc. Hasta estábamos planeando, hacer un tributo a Nirvana. Pero bueno, no se hizo. Por cuestiones ahí, no se hizo. Gracias a esa banda, me comenzó a gustar el rock y el metal. Esa banda, solamente duraría un año, lamentablemente. En la mitad de 2013, comencé a tocar mi segundo instrumento. El teclado. Otro gran instrumento que vale la pena. Mi última presentación con The Pulse fue en diciembre del año 2013. Y ese mismo diciembre, en ese mismo concierto, toqué el teclado. Ya en el año 2014, comenzaría a ver clases de canto. Bueno, sería cantante, pues. Y tuve mi segunda banda, Apodo. Esta banda también fue de rock, pero duró menos que The Pulse. Pero aún así, fue una banda genial. Me gustó tocar con ellos en su momento. Para el año, para finales del año 2014, diciembre del 2014, compuse mi primera canción en solitario. Hermosa chica. Esta hermosa canción se la compuse a una chica que en ese tiempo me llegó a gustar. Pero bueno, 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 bueno. No me he debido del tema. Para el 2015, tuve mi última banda. Un grupo que siempre cambiaba de nombre. Tenía muchos nombres. A cada rato cambiaban de nombre. Y en ese grupo sí fui tecladista. Para el 2015, me dedicaba más al teclado que a la batería. Y para el 2016, hice una colaboración con un pana grabándole 12 canciones para un show que estaba haciendo. Muy bueno, la verdad, estuvo muy bueno. Y para julio de ese mismo año, 2016, me terminaría retirando de Academia de Música Manuel Martínez. Para dedicarme a otras cosas. En enero de este año, 2017, entro en mi última banda de rock como tecladista. Mi última banda de rock. Esta banda no duró mucho porque, bueno, no había tiempo. Solamente ensayamos dos veces. Por el tiempo, que no había tiempo, que el dinero, que lo otro y no sé qué más. Pero bueno, en este año, 2017, también entro en mi primera banda de música bailable. Mi primera banda alejada del rock. Con ustedes, Nabuco. Nabuco es un grupo de música bailable. Tipo merengue, reggaetón, bachata, guaracha, salsa, etc. Ese tipo de géneros, pues. Yo soy tecladista de ese grupo. Hago los sonidos de las trompetas en el teclado, con el efecto de trompetas. En septiembre de este año, 2017, hago un casting para ver si quedo seleccionado. Un casting de canto. Para ver si quedo seleccionado en un reality show llamado Operación Fama. Y sí, efectivamente, quedé seleccionado. Estaba feliz, emocionado, estaba alegre. Actualmente soy participante de Operación Fama. De Soevenpro, de la empresa Soevenpro. Muy bueno, la verdad. Buenos profesores, buenas ideas, bueno todo. El sábado de esa semana, sábado 9 de septiembre. Si no es de septiembre, comencé a ver clase con ellos. Muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Y quiero aprovechar este momento para enviarle saludos a mis profesores Carlos Parrales y Jesús Sosa. Muy buenos profesores, muy buenas ideas. Muy bueno, todo de verdad, todo. Y bueno, hoy en actualidad soy participante de Soevenpro, Operación Fama. Soy cantante, tecladista solitario. También soy tecladista de la banda Nabuco. Y tengo tiempo que ya no toco la batería. Ya llevo un año sin tocar la batería. No tengo baquetas, están carísimas. No tengo dinero para comprar. Y más con esta situación de porquería de Venezuela, no he podido comprar baquetas. Y así es, mi gente. Así es como llegué a ser músico. Espero les haya gustado este primer story time del canal. Si quieren más, solamente háganmelo saber en los comentarios. Y haré más story time de este tipo. Espero les haya gustado, mi gente. Los saludos, amigo Luis Sequera. Y chao, chao. Denle like. Suscríbanse al canal. Pulsen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, mi gente. Los saludos, amigo Luis Sequera. Y chao, chao. Bye, bye. Cuídense, pues. Cuídense, pues.